Música Que yo no soy lo mejor para ti Que tu no eres lo mejor para mi Tu dame este amor tan grande Pero en la vida hay cosas tan sagradas Que solo mi Dios lo sabe Como este amor que he llevado en el alma Y que hoy no une a los dos Como este amor que he llevado en el alma Y que hoy no une a los dos Sabes de mi vida lo que fui y lo que soy Sabes bien lo que estoy sintiendo hoy Por tenerte tan cerquita de mi Sabes que el mañana nos ha dicho que si Que el mañana puedes ser muy feliz Si al salir el sol perdura el amor Sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Y vamos a llenar de cariño Los amanecer del valle Y vamos a llenar de cariño Los amanecer del valle Música Yo quiero estar en tu alma Yo quiero estar en tu vida Para siempre reina mía Como perdura en tu vida Como perdura en el valle Como perdura en el valle Las canciones inmortales De Gustavo y otro día Sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Y vamos a llenar de cariño Los amanecer del valle Los amanecer del valle Que acabe con este amor Y no hay distancia ni tiempo ni nada Que acabe con este amor Sabes que por amor un día escalona canto Que por amor un día molina pinto A la mujer que adoraba Sabes que por amor venimos al mundo tú y yo Hoy te pido por el bien de los dos Llenar de amor nuestras almas Sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Y vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Y vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Llenemos con mil detalles Cada rincón de mi valle Con los más lindos recuerdos Como lo hizo Morales Emiliano y García Márquez Alfonso López y Consuelo Y sígueme queriendo te pido Para que el amor no se acabe Y vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Y vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Ahí vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Y vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle Vamos a llenar de cariño Vamos a llenar de cariño Los amaneceres del valle